¿Qué tal? Bienvenidos a coquenesnet.cl. Estamos en un nuevo terrible de vivo. Hoy día vamos a hablar sobre el libro Molinay, un proyecto de Explora Maule, dependiente de la Universidad de Talca, y para ello ya tenemos invitados a quienes están ustedes ya viendo en pantalla. Vamos a partir presentando a Camila Díaz, quien es conocida nuestra, profesora, y encargada del área pedagógica de Explora Maule, así que saludamos afectuosamente a la Cami, que le pido también que desmute su micrófono, para que salude también de inmediato a la gente que ya se está conectando. Cami, ¿cómo estás? Hola, Pato, súper bien, muchas gracias por esta invitación. Saludamos a toda la gente que se va a empezar a conectar, ¿cierto? A través de Cauquenesnet. Es un agrado poder estar compartiendo, ¿cierto? Esta noche, un recurso tan valioso como el que les vamos a presentar. Ya tenemos 23 conectados, que estén atentos, porque vamos a estar regalando libros durante esta noche, así que todos atentos ahí para participar, y vamos a presentar también a otros de los responsables de este proyecto, es Diego Miranda, biólogo, y encargado de divulgación de Explora Maule, y también, por supuesto, como señalábamos, responsable de este libro Molinay. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Cauquenesnet.cl. Hola, Patricio, bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Cami, hace tiempo que no nos veíamos. Hola, Diego. Bueno, y saludar a todos los que, a la audiencia que está hoy en Cauquenesnet para conocer nuestro libro Molinay. Es un proyecto bien bonito, la idea es que las personas participen de parte de Explora Maule, de la Universidad de Talca, y de aquí de nuestros dos invitados presentes, tenemos algunos ejemplares para regalar durante esta noche, y también a través de concursos posteriores, así que a la gente que es de Cauquenes, de la provincia de Cauquenes, que participen, tenemos concursos bien facilito, y durante la noche vamos a ir dando los primeros ganadores, y después nos pondremos en contacto con ellos, ¿verdad? Como para hacer la entrega del libro, para que ellos los vayan a buscar ahí a un lugar determinado. Vamos a hacer un plano secreto para entregar las publicaciones. Es importante mencionar a toda la gente que nos está viendo que estos libros, ¿cierto? Sabemos que Cauquenesnet, bueno, y que la virtualidad, ¿cierto? Traspasa fronteras, pero en esta oportunidad vamos a regalar libros para las personas que sean parte de la provincia de Cauquenes, es decir, Cauquenes, Peyúwe, Chanco, que nos estén viendo durante esta noche. Así quisiera entrar a ti, lo lamentamos, pero más adelante la gente que nos está viendo en el extranjero, en los diferentes usos horarios, pucha, por esta vez no. ¿Qué te parece, Camila, si hacemos la primera pregunta para que la gente comience a participar y puedan ganarse el primer libro? Vamos a dar un tiempo para que vayan respondiendo la pregunta, tú la tienes, ¿verdad? Sí, yo la tengo acá registrada, es importante entonces que estén bastante atentos, porque en unos minutos más mi colega y amigo Diego Miranda va a contarnos, ¿cierto?, un poco de la historia de Abate Molina. Entonces queremos preguntarle a la gente que esté por ahí conectada para partir, ¿cierto?, para que este live sea participativo y todas las personas que están desde ahí estén atentos, ¿cierto?, a lo que vamos a hacer. Queremos entonces dejar la pregunta abierta por el primer libro. Antes que den la pregunta, las personas que vayan a participar por el libro, las personas que vayan a participar por el libro que escriban, soy, por ejemplo, Pato Díaz, del barrio Estación, y la respuesta es. Perfecto. Y ahí dan la respuesta a la pregunta que dice Camila, ahora. Ahora. Redoble tambores, redoble tambores. Me siento como que justo en este momento vamos a ir a comerciales y luego viene la pregunta. Ya, pero perfecto, ahora vamos entonces con esta pregunta. Por favor, ponga mucha atención. Queremos saber entonces, pero no lo googleé todavía, por favor, queremos que espere, ¿cierto?, la presentación. Tómese su tiempo. ¿Dónde? Tómese su tiempo. ¿Dónde? ¿Y en qué lugar de la región del Maule? Oh, ya, ahí no podemos tener más pistas. Entonces, nació Abate Juan Ignacio Molina, ¿ya? Así que, mira, ahí ya tenemos bastantes participantes que están. Ya hay mucha gente comentando. Ya hay mucha gente comentando, sí, mira, incluso salió en la Cami, yo creo que la Cami es famosa ahí en Cauca. Corazones para la Cami. Sí. Muchas gracias. Es como nuestra ministra de Cultura, la Camila. Pronto, pronto. Pronto, ministra de Cultura. Oye, ¿podemos dar pista o no? Es muy fácil la primera pregunta. Pues la pueden googlear, igual pueden googlearla. Sí, sí, le sale más fácil, le sale más fácil, yo creo. Pero igual, 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 podríamos dar una pista, sí, Diego, podemos dar una pista, ¿cierto?, para comenzar. Que Diego dé la pista, a ver. Bueno, el abate Molina nació en una villa. Oh. En una villa. Oh, perfecto. Doy otra pista, no es Villa de la Merced en Manso del Tutuén, por si acaso. Claro, no, 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 no es otra pista de Villa de la Merced, perfecto. No es de la Ciudad de la Esperanza. No es de la Ciudad de la Esperanza, perfecto, no. Ya, no sigan ayudando y vamos a ir a la conversación, ¿ah? Se están poniendo demasiado buenos ustedes, estamos recién partiendo con la entrega. Patricio, después nos va a querer invitar a más Late, ¿cierto?, Prime en este horario, junto a Diego. Este es un Late. Terrible de vivo se llama nuestro Late. Oye, pero partamos de materia conociendo un poco de qué se trata este libro Molinay y para ello pedirle a Diego Miranda, que nos presente el libro. Hay una página web también muy bonita, yo voy a proyectar la página web mientras Diego nos presenta el libro. Perfecto, mira, bueno, contarle a todos y todas a los que están hoy día acompañándonos en este late, en verdad, el late de Molinay podríamos llamarlo hoy día, ¿no? Bueno, contarles que el libro, este es una segunda versión del libro sobre la bate Molina. La idea que nosotros quisimos plasmar en este producto fue dar a conocer a este naturalista, ya, el abate Juan Ignacio Molina es considerado uno de los primeros naturalistas de Chile y nació en el Maule, ya, no voy a decir aún dónde nació para que ustedes investiguen mientras tanto, para que se ganen ahí el primer libro. Así que eso ya lo resalta como un buen personaje, ¿verdad?, para rescatar el patrimonio, ya, el patrimonio maulino. El abate Molina tiene una historia súper interesante. Fue un jesuita, ¿verdad?, que perteneció a la congregación y los jesuitas en la época donde vivió el abate Molina, imagínense que él nació en 1740, ya, estamos hablando del siglo dieciocho aproximadamente, y él se fue de Chile por la expulsión de los jesuitas, la congregación de los jesuitas fue expulsada de toda Latinoamérica por el rey de España de la época, y el abate Molina se fue a los 27 años de Chile, ya, y de ahí nunca más volvió a Chile, solamente volvieron sus restos, ya, mucho tiempo después el abate Molina falleció a los 89 años, fíjense, a la edad que se fue y a la edad que falleció, ya, casi toda su vida estuvo en Europa, él se fue en Europa, y allá desarrolló su carrera científica, ya, entonces el libro nosotros quisimos, por una parte, en rescatar algunos aspectos importantes de la abate Molina, que lo convirtieron en naturalista, ya, él iba a los ambientes, ¿verdad?, donde vivió, específicamente en la región del Maule, también en la región de Abra del Paraíso, donde estuvo, donde ahí había un hacienda de la congregación jesuita, y imaginarse que en esa época había biodiversidad que era prístina, ya, no existían los pinos, ya, no existían especies introducidas, todo lo que el abate Molina observó, era la biodiversidad endémica y nativa de Chile, así que él fue un afortunado, ¿verdad?, de conocer y descubrir esa fauna, y todo eso, esa información, ¿verdad?, nosotros la quisimos, como transformar un poco, ¿verdad?, en un lenguaje más sencillo, más ameno, con imágenes que tuvieran mucho color, y que pudieran llamar la atención de los públicos objetivos a los cuales está destinado el libro. Perfecto, oye, antes voy a tener que hacer una aclaración, porque está mucha gente ya respondiendo a la pregunta que realizamos, pero, evidentemente, no todos pueden ganar, y recuerden que habían dos condiciones, primero había que poner el sector de donde eran, el sector de Cauquén, Estanco, Puyugué, donde eran, y luego la respuesta, pero tenemos que premiar al primero que responda, porque los después, los de después vienen copiando, pues, chiquillos, han ido copiando los que vienen después. Está muy buena la respuesta. Está muy buena la respuesta. En pos de terminar con la primera pregunta, y para que tengamos al tiro un ganador, yo creo que vamos a tener que hacer tres ganadores, porque no dimos tan claramente las reglas en la primera, así que los tres primeros que respondieron se van a llevar el libro, ¿vale? Y los vamos a tener que decir al tiro para cerrar la primera pregunta, y después tiramos otra pregunta y regalamos otro libro. Ya. Estamos regalones. Para los regalones, para las regalones, para los regalones. Ya. Vamos a, primero, a buscar donde quedamos delante, ¿no? Mira, Víctor Manuel dice, quisiera un libro, saludo a la gran Camila Díaz. ¿Conoce a Víctor? Saludos, Víctor. Sí, sí, Víctor. Amante también ahí de la naturaleza. Sí. Mira qué bonito. ¿Dónde debo retirar mi libro? Dice Rodrigo Ríos Espina. Tiene que participar primero, Rodrigo Ríos Espina. Tiene que ganar, tiene que responder y ganar. Tiene que ganar. Eso es lo básico. Siempre alguien anda flojeando y quiere ganarse y llevarse todo. Si no. Felipe Moya, ahí con un bracito de fuerza. Sebastián Torres Enrique, saludo a Pato Díaz y a la gran y maravillosa Camila Díaz, mi prima, porque somos ambos días, así que. Somos ambos días aquí. Perfecto. Un saludo al Ceba también. Mira lo que respondió Marco Díaz, en Villadulce. Villadulce. No va a deber un libro entonces, yo creo. El primer perdedor de tener. Y va a tener que pagar un libro. Por eso hay que pagarlo. Sí. Oye, pero mira. Estábamos enfrentando a Rodrigo Ríos Espina y fue el primero que respondió. Dice, soy Rodrigo Ríos, Plaza Vieja, Respuesta Villalegre, por lo tanto, Ríos se lleva el primer libro. El primer libro. Lo vamos a anotar, lo vamos a dejar registrado entonces. Felicitaciones, Rodrigo Ríos Espina. Tu respuesta es correcta, así que eres el primer ganador de uno de los libros, de estos maravillosos libros que estamos recién comenzando a presentar junto al director, ¿cierto?, de este libro, Diego Miranda, que nos acompaña. Que nos acompaña, yo ya me adueñé de tú, de tú. Cami. El ley de Cami. El ley de Cami. Tenemos que ser el ley de Cami. La nueva conductora es el ley, Cami. Cuidado, Patricio, cuidado, Patricio. El cerrucho puede venir de cualquier parte. No, 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 no. Incluso de la familia, ¿qué pasa con la sangre? Y a propósito de familia, Cami y Díaz, Marco Díaz dice Villa Alegre, pero no cumplió con la primera etapa de la pregunta. No cumplió con la etapa completa, no. Doblemente eliminado y tiene que pagar dos libros. Dos libros. Pero acá viene otro comentario que cumplió con todo lo detallado, a ver. Y viene incluso agregado algo más. Soy Isabra Gómez de calle Yungay en Villa Alegre, dice, en la hacienda Guaraculén. Ah, mira, buen dato ese. Yo creo que ahí hay un libro, yo creo que seguro. Ya, muy bien. La segunda ganadora del libro, entonces, es Isita Gómez o Isabra Gómez. Isita Isabra. Por favor, no borrar tampoco la fotito del, ¿cómo se llama? La misma foto que tienen ahora en su cuenta de Facebook para después tratar de comprobar y hacer los contactos internos para entregar los libros. Así que Isita Gómez o Isabra Gómez es la segunda ganadora. Pero también la estoy dejando registrar. Perfecto. Sí, estamos todos anotando, ¿eh? Parece conteo de votos. Yo me acuerdo cuando... Yo me acuerdo que para una elección que a mí me tocaba conducir en la Géminis, tenía a una de las reporteras contando votos y era Camila Díaz. Y en eso entonces ya se interesaba en la biología porque me habló de unos murciélagos. Tenemos una anécdota, claro. Y sí tenemos una anécdota que podemos compartir también, claro. Podrías contarla, podrías contarla. Sí, en la escuela de independencia, cuando ya empezaba a caer la noche, la naturaleza hacía lo suyo y se llenaba de murciélagos. Entonces, todos los vocales y la gente que estaba ahí reporteando, todos los encargados, nos escondíamos un poquito porque se llena. Yo no sé si todavía sucede eso, pero en los dos periodos consecutivos que yo estuve, así pasaba. Y ahí yo le reportaba al estudio, ¿cierto? A Patricio todos los detalles con los murciélagos que estaban ocurriendo mientras pasaba la votación. Tenemos otro comentario que nos va por el concurso y dice Camila Díaz, te amamos. Gracias, el Seba y toda su familia. Yo también, lindo. Yo considero que un comentario serio igual. Camila está casada. No, pero es mi amigo. No sé. Sebastián ahí. Yo creo que la Cami, de tantos fans que tiene ahí, debería como tirarse algún concejal o algo así. Yo creo que la próxima elección... No, es lo mío, eso no es lo mío. No, lo mío es... Yo creo que sería un aporte, sería un gran aporte la Cami. Siempre la Cami y aporte para todo, pero ahí sería muy buen aporte, yo creo. Prima, ahí yo le hago campaña. No, no es lo mío. Muchas gracias, se los agradece por eso, es lo mío. Y tenemos la tercera y última ganadora de esta primera pregunta, estimada Camila. ¿Qué es? Valentina Chamorro Saez. Dice, soy Valentina Chamorro del Barrio Estación y la respuesta es, nació cerca de Villa Alegre, en Huaraculén. Bien, también, mira. Sí, sí. Para aclarar el tecnicismo, en esa época no existía Villa Alegre todavía, cuando nació el... Pero es la actual ciudad de Villa Alegre. Huaraculén queda dentro de la ciudad, así que... Para el concurso debería ser Villa Alegre, ¿ya? Bien, perfecto. Tres ganadores con esta primera pregunta. Van a venir más preguntas para adelante, vamos a saludar a quienes tal vez respondieron, pero no ganaron en esta oportunidad. Vamos a seguir revisando los comentarios. Soledad Orrego Espinosa dice, hola, soy Soledad Orrego, vivo en el kilómetro 4, Camino de Chancos, o Soledad Abate Molina, nació en Villa Alegre. Lo lamentamos, pero Soledad, atenta, porque viene otra pregunta. No ha sido ganadora, pero viene otra pregunta. Daniela Martínez, soy de Santa Sofía, también con la respuesta correcta, pero ya tenemos los tres ganadores de la primera pregunta. Víctor Manuel, él fue uno de los primeros que expresó que quería un libro y lamentablemente también nos llegó a tirar un poco la pregunta. Soy Víctor, la respuesta es Villa Alegre. Faltó el sector en todo caso. Recordemos que tienen que decir su sector de Cauquén, Estanco, Bellúe, y más la respuesta. Por aquí también Camila Lovers, Mira, Loreto Fernández, en verdad, gracias a todos mis fansclubs que están conectados. Estamos sumando votos, Camila, como que para diputados. En vez de esperar cuatro años para aconsejar, a lo mejor, tiremos el tiro de diputados, o core. No, no, no. Daniela Salgado también había dado la respuesta. Loreto también dio la respuesta. Oh, qué pena. Pero todos perdieron. Todos quienes dieron esta. Cami, una excelente profesional y persona, dice Natalie García Gómez. Gracias, Nati. Bueno, igual comentarles que tenemos más concursos, así que no se desmotiven. Catalina Fuentes dice, seco Diego, y a Cami le pone un corazón. Y a mí, que me destrocen los dinosaurios. Oye, saludo para la cata. Tengo que, bueno, ahí les voy a comentar un poco, justamente la cata, junto con el Fer, ellos son súper secos, en realidad, y ellos hicieron los audios del libro. Así que saludos para la cata y el Fer que nos están ahí. Saludos para los tiquis que están acompañando, sí. Son vecinos, bueno, son trabajadas a Parral, ahí de la ciudad vecina de Parral. Dailina Aravena dice, Cami, presidenta. Aprovechando que la estamos postulando ya para muchos cargos, Camila, quizás sería bueno, estimada futura diputada, que nos diera la segunda pregunta. La primera persona que responde bien esta segunda pregunta se va a llevar un libro. Las dos, mejor, las dos primeras personas que responden bien. ¿Podemos dos? ¿Al jurado qué dice? ¿Diego qué dice? Sí, podemos, sí, sí podemos. Oye, yo quería darle un dato antes que la cambie a la pregunta, con respecto a dónde nació la Batemolina, bueno, ya todos sabemos que fue en Villa Alegre, ¿verdad? Y comentarles que en Villa Alegre hay un museo, ya que el Museo Municipal y la Casa Cultural de Villa Alegre, y ahí hay una salita donde ustedes pueden conocer más de la Batemolina. Este museo es famoso también porque ahí tiene la sala Felipe Camiroaga, el mismo museo, están contiguas las dos salas, así que si alguna vez van a Villa Alegre, visiten el museo y ahí tienen harta información sobre el Abate Molina. Y sobre Camiroaga también. También, a los seguidores de Camiroaga también. Pueden hacer un tour, claro. Claro, dos por uno, ahí. Catalina Fuentes dice, ay, me siento famosa con esos saludos, jaja, un saludo al computador. Muchas gracias, Catalina. No te sientas obligada en todo caso, pero bien. Y Emma Muñoz Ríos dice que visitará el museo. Ya, Camila, la segunda pregunta. Ya, o sea, vamos a hacer esta pregunta y luego va a continuar Diego hablando y contándoles más detalles. Así que, por favor, tenéis que estar atentos ahí al chat. Preparen los deditos para que puedan responder de manera veloz, ¿cierto? Esta pregunta. Ya. Queremos que nos mencionen tres plantas medicinales que se utilizan en la medicina tradicional mapuche. Ya, tres plantas medicinales que se utilizan en la medicina tradicional mapuche. Esa es la siguiente pregunta. Es el siguiente desafío para todos quienes nos están mirando. Vayan dejando sus comentarios, ¿cierto? Y en un ratito más, ahí nuevamente, Patricio les va a dar ahí los... Recordar que tienen que poner su nombre, el sector de Cauquien, Chancopuyú, de dónde son, y la respuesta que son las tres plantas medicinales que se utilizan en la medicina mapuche que hizo recientemente Camila. Bueno, Diego, tal vez hablar otros aspectos en cuanto a lo que es este libro Molina y que nos puedas aportar. Sí, mira, bueno, aparte del personaje, ¿verdad?, de resaltar la importancia que tiene un maulino como el abate Molina, también nosotros quisimos rescatar, ¿verdad?, la importancia con respecto a la biodiversidad que tiene la región del Maule. Nuestra región es considerada un hot spot de biodiversidad, como le llaman los científicos, ¿verdad? Eso quiere decir que las especies que nosotros tenemos en el Maule son endémicas y son nativas, ¿ya? Y las encontramos, muchas de ellas, solamente en el Maule. Y eso ya adquiere un valor a nivel mundial, porque si desaparecen estas especies que son endémicas de estos lugares, van a desaparecer del mundo. Entonces, en este libro quisimos comentar un poco de esa importancia que tiene la región del Maule para que la gente que lea el libro se entere de la biodiversidad que existe, por una parte, y de los problemas de conservación que se enfrentan en la actualidad por el efecto antropogénico en general. ¿Como qué especies son nativas de nuestra región, Diego? Y vamos a estar dando una pista para el futuro, por si acaso. Sí, atento, atento ahí en las pistas. Mira, dentro de las plantas, un gran porcentaje de plantas son endémicas y nativas. Plantas y árboles, por ejemplo, uno emblemático que es endémico de la región es el ruil, ¿ya? Es un árbol notofagu, ¿verdad? De la familia Lorroble. Y es un árbol súper antiguo, ya que tiene, yo creo que más de millones de años, yo creo que incluso el género notofagu, así que es súper importante. Hay especies nativas, por ejemplo, de aves, nativas de mamíferos también, que viven en la zona central, ¿verdad? En el libro se rescatan algunos carnívoros, por ejemplo, que es la huiña, el zorro, ¿verdad? Que son súper importantes en los ecosistemas. Y también aves, que las podemos ver en los diferentes ambientes que tiene la región del Maule. En general, la flora es uno de los grupos, ¿verdad? Que se encuentra más amenazado. Así que hay que tener conocimiento, ¿verdad? Y tratar de generar algunas medidas desde parte de los ministerios o de la seremía para poder generar planes de conservación y preservar estas especies que están en peligro. Lo bonito de este libro es que es súper educativo, que tiene mucho contenido, pero además es súper amable para los jóvenes, para los niños especialmente, que quieran conocer sobre el trabajo de Abate Molina, sobre todo lo que, esta biodiversidad que tiene el Maule, ¿verdad? Pero para ese proceso, para llegar a ese proceso, se hizo también un camino súper interesante donde puntualmente también, por ejemplo, estudiantes tuvieron parte en el proceso de creación, Camila, ¿no es así? Sí, así es, Patricio. Tuvimos un espacio bastante enriquecedor y muy valioso en el cual trabajamos con estudiantes de la región del Maule. En especial, Cauquienes también fue parte de este proceso. Estudiantes de primero y segundo medio del Liceo Claudino Urrutia y también estudiantes de primero y segundo medio del Liceo Inmaculada Concepción, también estudiantes de la ciudad vecina, cierto, Parral, estuvieron junto a nosotros en este espacio. Conversamos, nos mencionaron sus inquietudes, nos mencionaron también lo que a ellos les llamaba la atención de los libros, de cómo querían aprender, ¿cierto? ¿Qué metodologías eran las que actualmente les gustaría aprender a través de colores nuevos, cierto, a través de estas ilustraciones llamativas que ahí también Diego les va a contar un poquito más luego. Y ellos nos incorporaron todos sus comentarios, cierto, acerca de cómo poder llevar a cabo de la mejor manera para que fuera llamativo. Entonces, indicaban ahí los colores, cierto, el estilo, que fuera, ojalá, la infografía, cierto, aparecen bastantes imágenes de contenidos que aparecen, por ejemplo, hay contenidos de la historia de Abate Molina, cierto, que es lo que se basa el libro, pero también hay contenidos de biología que están en el currículum escolar en primero y segundo medio. Entonces, tratamos de plasmar todo lo que ellos nos mencionaron para poder realizar, para que este libro fuera amigable a la lectura, cierto, y para que a ellos les llamara la atención. Y también para que a los docentes que han participado en la serie de talleres que hemos realizado durante el mes, les sirva como un recurso educativo que puedan, cierto, entregar a sus estudiantes para poder realizar actividades, para poder complementar este aprendizaje tradicional, cierto, y que se transforme en significativo. Diego, ¿me puede complementar un poquito ahí en las ilustraciones? Sí, bueno, y un poco mencionar que este trabajo fue inédito en realidad de esta co-creación. El proyecto incentiva trabajar con los públicos en estos tiempos igual es complicado, no es fácil, ¿verdad? Pero ahí el equipo, principalmente la Cami, que fue como la organizadora específicamente de ese desarrollo, la co-creación, llegamos a buen puerto en realidad, con mucha participación de los estudiantes en los liceos, ¿verdad? Que nos permitió llegar a este producto. Como decía la Cami, los estudiantes nos mencionaban, por ejemplo, sus gustos, qué debía tener el libro, el color, por ejemplo, que tuviera actividades, que también fue una actividad que nosotros incluimos en este libro, hay unas actividades prácticas para que las personas que lean el libro puedan replicarla en sus casas o cuando estén ahí en el medio ambiente. Así que eso fue una etapa súper enriquecedora, yo creo, e inédita, por lo menos, en la experiencia que nosotros tenemos en proyectos de divulgación. Y ustedes pueden ver el resultado, a mi gusto, lo más llamativo es el diseño que tiene el libro, ¿verdad? Con estos colores que llaman la atención de todos. Sin duda, un trabajo muy bonito, muy ilustrativo, muy didáctico, además, y que vamos a conversar un ratito más, pero también tiene incorporado elementos de tecnología como la realidad aumentada y elementos de integración como puede ser lo de audiolibro, ¿no? Entonces, hay que estar, es un muy bonito trabajo y así como han visto que hemos estado ojeando digitalmente el libro, el libro también está disponible online, Camila. Sí, así es, todos pueden visitar, ¿cierto? la página web www.molinai.cl Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? las actividades que les mencionaba anteriormente Diego, el libro, ¿cierto? para poder ojearlo en formato digital, también pueden descargar, ¿cierto? bueno, pueden visitar, ver las actividades, estas actividades son para que todas las personas, ¿cierto? Bueno, y los jóvenes junto a sus familias o las familias, ¿cierto? puedan hacer estas actividades a través de técnicas de tinkering que fueron las que estaban basadas, ¿cierto? del aprender haciendo o aprender directamente ya a través de... Mira, hay un hermoso comentario que me gustaría que lo leyera Patricio antes de continuar. Camila Aguilera dice, Diego, el mejor, excelente exponente de la ciencia en la región. la Cami, la Cami, mi hermana y está abajo en el primer piso de mi casa. La barra familiar también se agradece. Y a propósito de comentarios vamos a ver si es que alguien ya la chuntó o mejor dicho respondió de manera correcta la pregunta que teníamos establecida. Se me perdió los comentarios. Mira, aquí hay una persona que respondió pero que no cumplió con la primera exigencia que hacemos. Loreto de nuevo, Loreto. Vamos a tener que repetirla seguido parece, Patricio. Recordemos, en el comentario tiene que ir el nombre, el sector o al menos el sector y la respuesta. Loreto dice Boldo Canelo Copihue. El Copihue también es medicinal ahí, no sé. No sé si... Está en duda. Igualmente tiene algunos componentes. Nosotros, bueno, comentarles que nosotros hicimos algunos talleres y tuvimos talleres de botánica medicinal y el relator, ahí me voy a ayudar del relator, él dijo que el Copihue tenía algunos aspectos medicinales. No es tan común pero sí tiene. Así que igual bien la respuesta de Loreto. Yo creo que por lo aportativo de Loreto con el asunto del Copihue que yo por lo menos lo desconocía y porque ya había respondido bien y había quedado descalificada la vez anterior, hoy estoy corazón de abuelita hoy día. Yo creo que Camila debería sacársela los cocodrilos del bolsillo y regalarle un libro a Loreto. Vamos a preguntarle al equipo a Diego podemos regalarle el libro que él es nuestro notario científico porque él nos va a ir validando todas las respuestas científicas. Él es nuestro asesor científico para que nos vaya detallando. Y a Diego. ¿Se lo ganó o no? Loreto Fernández Puede ser exigente Sí, yo creo que sí. No, pero sí, está bien, sí. La idea es que el libro llegue a todos y si respondió bien hagamos un esfuerzo por regalarle el libro. Además, ella nos acompañó la vez anterior, recuerdo, en el Salón de la Gobernación junto a su hijita cuando hicimos el primer entonces con mayor razón debía tener el segundo libro. El segundo, sí. Tener la saga del libro. Quizás muchas de las personas que nos están viendo esta noche, ¿cierto? Estuvieron junto a nosotros en el Salón de la Gobernación en esa oportunidad no estábamos en estos contextos tan complicados, ¿cierto? Así que a salón lleno pudimos disfrutar del cariño de la gente. Bueno, pudieron disfrutar ahí estaba Diego y todo el equipo que crearon ciertos flores y fauna con Abate Molina que era para niñitos más pequeños. Tuvimos buenos recuerdos de esos tiempos. Tenemos más respuesta. Ceci Sánchez de Soto dice, soy Cecilia Sánchez, soy de Villa Futuro 2000, barrio Estación y la respuesta es Boldo, Canelo y Culen. ¿Qué dice el jurado? Culen, sí. Un dedito para arriba con la respuesta. Súper buena la respuesta de Cecilia. Está dentro de la flora medicinal del pueblo mapuche. Así que, súper bien. Perfecto, Ceci, entonces también se hace la ganadora oficial de esta respuesta. ¿La notaste, Camille? Sí, está notada, está registrada acá. Tengo registrado aquí a todos los... y nos queda el último ganador dentro de los primeros que respondieron esta pregunta. Miren, con quien hicimos una excepción, perseveró después de haber dado la primera respuesta y Loreto Fernández puso Laurel, Maki, Cilantro. Pero ya se ganó el libro, así que muy bien por seguir participando. Y quien viene después con su respuesta es Dailín Aravena, dice que se llama Mirta Aravena, es del barrio Estación Cauquienes y entrega boldo, canelo y chilco. Ahí que le pillo el chilco. Yo no lo conozco. Es súper bien su respuesta, también se ocupa medicinalmente el chilco. Estamos todos aprendiendo en esto, así que muy bien. Quiero darle un adelanto porque Dailín, que nos está viendo en esta noche, ¿cierto? Ella próximamente va a subir a sus redes a la gran abate Molina porque ella es la creadora de los de los de los de los un regalo que le tenemos ahí a a Diego. El chico como como ah, el abatito, sí, ese abatito estaba quedando muy lindo, sí. Yo vi ahí un recuerdo del avance. Y entonces por último Patricio, complementar que el chilco ayuda para controlar la fiebre en algunas ocasiones y también es diurético, tiene como esas propiedades. Así que buena respuesta de de Dailín. Dailín, entonces se gana el otro, el último libro de esta pregunta. Ya está registrada, la tenemos registrada. ¿Cuántos ganadores llevamos del libro ya? Llevamos seis ganadores. Seis. Dos, tres, cuatro, Vamos a quedar sin libros, yo creo. Vamos a tener que comprárselos después o voy a regalar los demás. Había más respuestas. Macarena Cortés, Dice del Barro Estación, Bordo Canelo Chilco, Rodrigo Río Espinaza. Rodrigo, usted ya ganó, pues no sea saco milón. Bordo, Bordo Plaza Vieja, pero ya gané el libro, ah bueno, lo dice aquí, pero quiero responder igual. Pero puso uno solo, puso uno solo, bien. Elizabeth Grandón había puesto también del Barro Estación, Canelo, Maci, Bordo, el Maci, que fruta, tú Camila, cuando pequeña comiste Maci, te ensuciaste, te pintaste la cara con Maci, absolutamente. Sí, sí, sí comí, sí comí Maci. Sí. Y ahora que un súper alimento y antes uno hasta jugaba. Camila Aguilera dice, Paico, Boldo y Yantén, mira qué buena respuesta, pero no pone la otra parte de la exigencia, que era el sector al menos donde vivía. Se me perdió en los comentarios. Víctor Manuel, soy Víctor de Villa Comercio, la respuesta es Yantén, Baila Güen y Laurel, pero de nuevo no llegó dentro de los tres primeros. Víctor. Si sigue, si sigue perseverando Víctor, le vamos a dar un premio a, un premio al esfuerzo, ¿ya? Al final. Vienen más preguntas, sí, vienen más preguntas. Vienen más preguntas. Y además que tenemos bastante comentario, la gente está comentando y participando bastante, así que, no se sientan, por favor, si no alcanzan a ganar en estas dos preguntas, pero quedan todavía, tenemos tres más para poder, tres posibilidades más para ganar. Para la revancha. Aquellos que han llegado tarde en sus comentarios. Vamos a ir proyectando rapidito todos los comentarios para que todos se sientan también tomados en cuenta en esta transmisión en donde estamos hablando del libro Molinay y tal vez seguir conversando de esta publicación, ¿verdad? Sobre los contenidos científicos, ¿qué contenidos científicos principalmente aborda, Diego, esta publicación? Y referente a esto, un poco el espíritu del libro, ¿cómo se relaciona además con la divulgación de la ciencia? Me imagino que también tratando de acercarla a las personas. Sí, ese es el sentido final del libro, en verdad, esto es un producto de divulgación, para acercar contenido científico, en este caso, del área de las ciencias naturales. Esa fue la temática que nosotros abordamos con este libro. Y comentar brevemente que el libro tiene ocho capítulos y cada uno de estos capítulos es alguna temática. Nosotros tratamos de abordar las temáticas que la Bate Molina había hablado en su libro, había escrito. Por ejemplo, se dice que la Bate Molina fue un pionero en comentar sobre hipótesis de la evolución, tal como lo hizo Darwin, por ejemplo, u otros evolucionistas de la época, o Humboldt, los grandes naturalistas. Y eso, hablamos de ese tema de evolución, concretamente, cómo Bate Molina trató de abordar esta temática. No fue un gran propulsor de ideas de evolución, pero sí las abordó en esa época, en 1700, ya que era importante, porque ahí se estaba desarrollando recién la ciencia. Y eso nosotros le dimos una bajada más actual y ahí creamos infografías en relación a qué es la evolución, por ejemplo, ya cuál es el concepto que hoy en día se define como evolución y esta temática la abordan en los establecimientos vocacionales, ya es parte del currículum de primero, ahí la camión puede corregir, pero de primero medio, ya. Hay otros conceptos, por ejemplo, de ecología, verdad, de cómo las especies son importantes en el ecosistema y cuáles son sus funciones ecológicas, verdad, que tienen que ver, por ejemplo, con dispersadores de semillas, por ejemplo, controladores biológicos, ya, que son conceptos que también se abordan en ciencias naturales y que es importante que la comunidad los conozcan porque eso tiene que ver con la conservación de la especie y cómo funcionan las especies en el ecosistema. Perfecto, Camila, algo que que agregara a ello. Yo creo que Diego los mencionó todos, la idea era presentar ciertos estos conceptos como que quizás a veces son un poco difíciles, cierto, de comprender de manera rápida, cierto, para los estudiantes y en eso entonces se transformó este contenido científico de la manera más amigable posible para poder ser entregado de manera efectiva a los estudiantes por lo menos así también lo mencionaron ellos, cierto, en este espacio que tuvimos también de diferentes talleres que ya mencioné hace un rato donde también pudimos compartir y la gente nos dejaba sus comentarios acerca de de los contenidos que podían estar en el libro así que es bastante enriquecedor también quisiera mencionar que bueno con Diego Diego, cierto, director del libro yo soy del área pedagógica cierto, pero también detrás de este proyecto hermoso proyecto hay asesoría científica cierto, hay otras personas que están participando que están atrás quizás hoy día nosotros le estamos compartiendo esto pero es un trabajo que va de lleno el diseñador cierto, también que hizo estos dibujos es un seco también ahí dibuja cierto, de manera muy creativa que todas las personas que participaron en este trabajo que es un trabajo en equipo es un trabajo que se ha tratado de lograr de la mejor manera y muy valioso para los estudiantes eso vamos a hablar Camila en un ratito más de los recursos que utiliza este libro los recursos pedagógicos y hablamos un poco de la realidad aumentada o lo mencionamos más que hablamos y sobre el audiolibros pero vamos a ir también con otros comentarios porque Loreto Fernández quien ya se ganó un libro y por este asunto del copihue nos mandó más antecedentes pues dice que los mapuches consideran el copihue útil para el tratamiento de enfermedades oftalmológicas para lo cual se usa el líquido extraído de las flores como colirio la infusión de las hojas se emplea para problemas nerviosos y cansancio así como reconstituyente luego de largos periodos de enfermedad todos aportando en este programa hoy día y a propósito a propósito de aportes Cami tienes que hacer la próxima pregunta porque no la dimos la gente está ah perfecto la gente está atenta ahí para poder participar sí hay bastante gente que está hay bastante gente que está atenta a aquellos que también quieren ir por el repechaje cierto vamos a ver de qué manera podemos así que ahora es importante que puedan nos van a preparar sus deditos por favor porque desde ahora ya tienen algunos minutos para poder mencionar no es cierto dos reservas naturales de la región del Maule así es dos reservas naturales de la región del Maule súper fácil de preguntar sí súper fácil ideal que nos pudieran detallar cierto en qué lugar estás a reserva porque igual nos pueden dar el nombre de la reserva pero nos gustaría que también nos detallaran la ciudad donde está la reserva recuerden el nombre el sector y después la respuesta porque si no vamos a ir descalificando estamos muy muy mala gente hoy día ya pues se nos están acabando los libros así que tenemos que ir acertando vamos más 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 entonces Camila hablemos de los recursos educativos utilizados para este libro bueno para este libro se utilizaron diversos recursos educativos que como la realidad aumentaba que ya les habíamos adelantado cierto también hay actividades de tinkering que son actividades para que la gente pueda realizar en sus casas los jóvenes junto a las familias sabemos que en estos tiempos virtuales cierto de la casa se está transformando en un laboratorio donde estamos ahí cierto generando estos procesos de investigación la gente también está generando los espacios cierto la casa se ha transformado en el espacio de estudio en el espacio de de todo entonces queremos que también a través de esto puedan aplicar estas actividades también hay aplicaciones que van a encontrar dentro del libro una aplicación directa que tiene directa relación con el ministerio con el ministerio hay naturalist si tú me puedes ayudar ahí Diego y también tenemos y también hay los audio relatos los audio relatos ahí les va a detallar Diego la Cata también nos está escuchando quienes fueron los que los crearon cierto con un estilo o sea le dieron le dieron la magia le dieron la magia porque ya estaban ahí la ellos le dieron la magia para poder llegar cierto con a a este público objetivo como les mencionábamos anteriormente que son estudiantes desde primero medio en adelante y público general pero Camila primero explicar un poquito en qué consiste la realidad aumentada porque de repente las personas no no conocen el concepto digamos que tiene que tiene que trae el libro digamos la realidad aumentada implica bajar por ejemplo el teléfono una aplicación y luego exponiendo ciertas partes del libro se puede generar como acciones interactivas digamos así es miren el libro tiene acá yo les voy a poder mostrar a ver ahí ustedes van a encontrar un pequeño cuadradito se ve se ve perfecto un cubo las páginas del libro que contienen estos ustedes van a poder al descargar la aplicación proyectan cierto sobre la imagen y esta imagen aparece como en tres dimensiones en tres dimensiones Diego nos puede detallar más acerca de ese proceso de la realidad aumentada básicamente la tecnología fue pensada como decía la Cami de forma complementaria para el libro en realidad pensando en el público objetivo del producto que es llamativo y en general los públicos más jóvenes más jóvenes que nosotros o más que yo tengo que decir hablaré con mí ocupan la tecnología ocupan el celular ¿verdad? ocupan estas aplicaciones los juegos y la realidad aumentada hoy en día es una alternativa ¿verdad? para generar atracción ¿verdad? a productos como los libros hay muchos libros en la actualidad que ocupan realidad aumentada y nosotros quisimos incorporar la verdad para ser un complemento y una forma más atractiva de tener un producto impreso y como les comentaba básicamente lo que hace la realidad aumentada ustedes la bajan de de Android o si tienen iPhone como Molinai es gratis ¿ya? y con esa aplicación ustedes pueden ver todas las imágenes que tiene el libro ese fue un esfuerzo igual de de Fernando Fernando de Invadelab que finalmente hicieron todas las imágenes que aparecen en el libro en realidad aumentada y finalmente van a poder observar este libro en tres dimensiones y en dos dimensiones ¿ya? se va a proyectar un animal por ejemplo o la imagen de la bate molina en realidad aumentada en estas dos o tres dimensiones una choreza como dirían los lolos Cami así que todas las páginas del libro que contienen ese cubo ¿cierto? todo es para que ustedes puedan proyectar y ahí pueda aparecer esta realidad aumentada que sin duda llama la atención la idea es que el libro pueda cobrar vida ¿cierto? a través de estas tecnologías para poder generar esta innovación y llamar la atención ¿cierto? de los lectores claro y otro por último no sé si perdón Patricio pero el libro tiene lo que decía la Cami lo audio ¿ya? los audio que lo hicieron lo que lo hizo el colectivo Cuento Calipsis ya que son de Cata y de Fernando son unos grandes amigos y son unos bacanes también en realidad para el audio y con la aplicación también ustedes van a poder escuchar el audio entonces van con el teléfono van a apuntar por ejemplo al texto que quieren escuchar que está marcado con este cubo y van a poder oír ese relato con el teléfono ¿ya? así que también incluye estos audios ¿verdad? que está también pensado para gente que tiene algunos problemas de visión por ejemplo y que es una opción para que ellos puedan escucharlo y decir que los audios quedaron súper buenos en realidad tienen música muy buena pensada para los públicos a los cuales está destinado el proyecto así que lo invito a escuchar los audios porque están demasiado buenos un libro que tiene hartas innovaciones entonces con contenido que tiene estas innovaciones tecnológicas que son una choreza igual poder ver las imágenes en realidad aumentada o poder a través del teléfono escuchar los audiolibros que sirve como dicen ustedes para quienes tengan algún tipo de discapacidad visual o también incluso para niños que no saben leer y que de repente pueden ir a través del teléfono ir escuchando eso vamos a ver Cami que te parece si nos repites la pregunta para ver si tenemos nuevos ganadores porque además ya estamos como a pocos minutos de cerrar esta sesión se ha pasado volando entre regalo y regalo entre regalo perfecto entonces la pregunta que hicimos hace unos minutos atrás para los que se vienen integrando o los que han llegado cierto luego de haber realizado esta pregunta este desafío científico que estamos queriendo instar para que ustedes participen y puedan ganar este maravilloso libro era que pudieran mencionar dos reservas naturales de la región del Maule indicando el nombre de la reserva y también la ciudad en la cual estaba situada esta reserva ¿cierto? el chat está con muchos comentarios así que Patricio te doy el pase para que puedas revisar las respuestas gracias Camila gracias por ese pase soy como el reporte gracias Camila mira los comentarios Ceci Sánchez de Soto dice esta rosa es para la señorita Camila un abrazo para los tres muchas gracias la rosa para Camila y el abrazo lo compartimos muchas gracias para Ceci Sánchez por estarnos acompañando y aquí ya viene una respuesta que no sé si cumple con todos los requisitos hola soy Cristian de Población Fernández Los Ruiles y Federico Albert ¿qué dice el jurado? le faltó las ciudades ahora que estamos un poco más amarré vamos a ser más exigentes yo creo Cristian siga participando tenía que poner las ciudades donde son Los Ruiles y Federico Albert que estaba al facilito yo creo que fue una distracción Cristian siga participando se pusieron se pusieron amarrete en verdad ustedes yo yo ya estaba que sugería otra resolución pero pero ustedes Elizabeth Grandón dice Elizabeth de Cauquienes Barrio Estación Los Ruiles Camino a Pellubo y Federico Albert en Chanco parece que aquí sí estamos viendo ¿no? sí yo dedito para arriba dedito para arriba nos faltaron las paletitas para el otro libro vamos a tener más producción Elizabeth entonces gana un libro sí yo creo que Patricio igual te vamos a cobrar la palabra porque también estamos con otro libro ahí también del grupo Explora así que más adelante le podemos comentar ahí más detalles regalamos otro libro con esta pregunta ¿no? ¿qué dice el jurado? ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? sí regalamos regalamos otro libro sí a ver es que lo merece Dailina Aravena dice Hartos del Ircay en San Clemente y Los Ruiles en Chanco ah mira bien Dailin se fue más allá de la provincia sí pero ella ya ganó ella ya había ganado Dailin ya había ganado Dailin ya había ganado sí ya había ganado así que está registrada ya ganaste Dailin así que al agua en esta oportunidad vamos con la siguiente respuesta Macarena Cortés dice soy Macarena barrio Estación reserva del barrio Estación reserva Los Ruiles y Federico Albert oh Macarena el mismo error y Cristian ¿de qué lugares son? el lugar al agua también Macarena pero todavía queda otra posibilidad de ganar sí le queda todavía otra posibilidad de ganar nuevamente vamos a descalificar a Víctor Manuel porque también cayó Víctor ha respondido las tres preguntas pero con algún detalle Víctor de Villa Comercio dice la respuesta Los Ruiles 17 tazas pero no dice de qué lugares somos y creo que lo último regalo del libro deberían ser a la respuesta de las personas que más han perseverado también durante todo el envío en esta oportunidad sí podría ser adelante podemos verlo ahí a quienes han estado ahí atentos respondiendo todas las preguntas pero Víctor que se queda hasta el final entonces porque se puede llevar el premio al esfuerzo nuevamente lo descalificamos son malos ustedes igual descalificaron a Víctor Marilyn Valenzuela dice Villa Los Lagos es de Villa Los Lagos en Cauquenes Reserva Nacional Radal 7 Tazas y Los Ruiles tampoco pone los lugares se están perdiendo por un detalle y como y como ya no hemos entregado los otros libros no podemos hacer diferencias se quedan eliminados no más Erick Ormazábal dice Los Ruiles Los Ruiles y Federico Albert de Chanco no pone el lugar de donde es Erick y me imagino que dice que los dos son de Chanco pero igual no cumple con algún requisito tenías que ponernos también de qué sector de Cauquenes eres Erick sector de Cauquenes de donde eres la respuesta y en este caso tenían que ser los parques más los lugares donde están ubicados los parques hiciste una pregunta difícil Camila Leonor Margarita Vega Ávila dice Los Ruiles en Chanco y Federico Albert en Chanco es que teníamos que filtrar para los ganadores si no ahí vamos a tener que pedir disculpas por no poder regalarle a todo entonces había que cumplir al pie de la letra los requisitos para poder ser el ganador o ganadora de esta de esta pregunta lo lamentamos y si Leonor cumplía con la respuesta no nos puso de qué sector era así que también su respuesta estuvo súper buena pero no cumplió de dónde era muchas gracias por participar igual Emma Muñoz dice Emma Ruiles en La Vega tienen que ser pero tienen que ser dos sectores no uno Jacqueline Soto Montesino dice Federico Albert sector Chanco Los Ruiles camino a la costa a pasitos del corte pero Jacqueline tampoco nos pone de qué sector está participando ¿no? eliminada Rodrigo fuera de concurso las siete tazas las siete tazas dice Parque Botánico Universidad de Talca y Plaza Vieja sector pero está fuera de concurso felicidades Camilo dice Alfonso Lastra Olave que saluda a la nueva candidata diputada que lanzamos desde nuestra plataforma esta noche muchas gracias Alfonso cariño Emma Muñoz Río dice Parque Inglés en Molina pero tenían que ser dos sectores y poner el lugar desde donde estaban oye al final parece que vamos a regalar solo un libro con esta pregunta oh no no puede ser Macarena Cortés es muy importante y relevante que estos conceptos y contenidos se aborden y relacionen más con la vida cotidiana dice Macarena muy de acuerdo hay que ir internalizándolos también partiendo por uno ¿no? ir internalizando estos conceptos Catalina Fuentes dice fue maravilloso haber sido parte de este hermoso proyecto con Cuento Calipsis tuvimos el honor de crear los audios relato del libro nos encantó crear este material en formato de audio no sé si ustedes quieren ahí retroalimentar a Catalina Fuentes sí bueno de nuevo le mando saludos a la Cata y al Fer ellos son bacanísimos ahí tienen muchos proyectos bacanes de hecho ellos hicieron el audio para el primer libro que es el cuento del primer libro que es de Sofía y el Keule ya que también está súper bueno así que los invito a escuchar ese audio cuento que lo hizo Cata con Fer la idea de esto era llegar a los públicos con estos con estos audios buscar estrategias ya y no quedarse con el libro impreso sino que tener otros subproductos ¿verdad? del libro y estos audios como les comentaba anteriormente quedaron súper buenos tienen música variada los ocho audios ahí tienen diferentes tonalidades que uno que ayuda ¿verdad? al relato a mí me gustaron mucho los audios y los invito de nuevo ahí están en Spotify los pueden escuchar ahí y guardárselo ahí como una una lista ¿verdad? y pueden ser fans de los audios de Molina a disponible en Spotify también qué entretenido sí sí están disponibles tenemos más más comentarios rencillas personales también se han dado esta noche Matías Pocharavena dice Rodrigo Río Espinaza ¿para qué quiere el libro si no sabe leer? y Rodrigo Rodrigo Río Espinaza dice sigue dando lugares recordemos que los lugares tenían que ser primero el sector de donde es la persona que está participando y luego la respuesta que tienen que decir los dos parques pero de dónde son además sí José Nacho Loyola dice siete tazas y los ruiles pero tampoco pone ni su sector donde está participando ni de qué lugar son los parques aplausos de Elizabeth Grondón y aquí Dalín dice sí ya gané pero sigue participando Dalín muy matea Dalín José Nacho Loyola las siete tazas en Curicó y los ruiles en Cauquenes están bien pero falta el lugar de donde José está participando chuta qué malo hemos sido con esta pregunta Camila creó la pregunta ella es la responsable de todas estas descalificaciones con esto va a caer la candidatura de Camila diputada muchas gracias por mi candidatura de dos minutos con eso me despido aquí comenzó y aquí terminó así es estás perdiendo votos Camila Rodrigo le responde a Matías dice tú me los lees gorditos son amigos ellos todos a José Nacho Loyola dice que es de Cauquenes no sé si califica eso para hacerse acreedor de un libro porque él dio la respuesta anteriormente pero no había puesto de qué sector era ahí el jurado tiene que deliberar yo estoy muy bueno así que no voy a no voy a intervenir estoy muy bueno o sea que usted dice que nosotros somos malos nosotros somos los crueles somos como el jurado malo así de los concursos que después de los procesos de elecciones yo era así como el malo y todo eso por hacer preguntas entonces ahora yo ando súper bueno y los malos son los invitados pero a ver José Nacho Loyola dice siete tazas curicó y los ruines cauquenes ya pero ahí hay un tecnicismo voy a ser más sí sí más quequilloso el parque no se llama siete tazas se llama radar siete tazas ya entonces no eliminado no lo siento lo siento José todavía quedan posibilidades de ganar atento porque queda todavía una pregunta faltan más libros para la comprensión lectora dice Dailina Aravena José Nacho Loyola bueno pero José para la próxima pregunta tienes que respondernos el sector donde eres y la respuesta ahora el jurado te ha descalificado que sea en un comentario que sea en un comentario ordenadito para ahí podamos leer completa la respuesta por su parte Erick Ormazal dice que es de población retulemo dice los ruiles y Federico Albert ambos de chanco bien ahí tenemos un ganador por fin dijimos entonces ahí a ganador bien un aplauso faltan los aplausos y las fanfarias de fondo en su programa patricio nos faltan las fanfarias nos faltan recursos para implementar esas tecnologías si explora nos ayuda allí tenemos los aplausos virtuales entonces Erick Ormazal se ganó el otro libro con esta con esta respuesta es el ganador número 8 si es que no me equivoco 1,2,3,4,5,6,7,8 así es 8 podría ponerle el numerito al lado prima para que no esté contando al aire perfecto sí así es siguen llegando los saludos para Camila Marcia Torres dice felicidades profe Cami saludos ah mira muchas gracias sí sí ya fueron mis apoderadas sí sol sol tierra naciente dice soy de la vía alto del río Cauquienes la reserva Los Ruiles perteneciente a la comuna de Chancu ruta M50 y la reserva Federico Albert en la comuna de Chancu también oh está buena la respuesta creo que se merece se merece se merece un día se merece un día hasta el kilómetro donde está la ruta ¿cierto? perfecto pero aquí aquí sí tenemos un problema porque su nombre real no creo que sea sol tierra naciente ¿cómo lo hacemos? ¿cómo vamos a verificar la identidad en este caso? y es de la vía alto del río bla 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 se nos puede dejar quizá un mensaje abajo indicando su nombre que sol tierra naciente nos envíe por el facebook un mensaje interno con su nombre no tiene que cambiar la fotito porque en este caso la fotito del avatar va a ser lo que compruebe que es la autora del mensaje vamos a tener que contratar peritos para para identificar Cristian Sánchez dice hola soy Cristian Sánchez de Población Fernández Federico Albert en Chancu y los Ruiles Camino a Peyúgue saludos a Cami y a Diego ah mira compaterismo incluido compaterismo incluido saludos al Cristian saludos al Cristian pero ya se entregaron los libros de esta de esta pregunta así que Cristian quedó descalificado ah pero está excelente su respuesta ahí vamos a ir proyectando los otros saludos mensajes que han ido llegando muchachos y ya se cumplió el tiempo pactado pero que nos hablen que nos comenten referente al trabajo que realiza Explora Maule que están realizando ustedes este año en un año de pandemia sería interesante saber en qué consisten las actividades que están realizando alarguémonos un poquito tenemos buena audiencia parece tenemos buena audiencia lo primero es que queremos agradecerle a todas las personas que están y tenemos muchos comentarios y así que a todos los conectados que están el interés también que han tenido por conocer cierto este maravilloso libro así que les agradecemos enormemente para que se mantengan ahí no se vayan todavía porque queremos contarles más detalles de Explora bueno comentarles desde Explora tiene dos áreas yo Cami yo creo hablo de áreas de divulgación y todas las del área Explora tiene esta área dos áreas básicamente una que es para trabajar con la comunidad en general y es donde se inserta el libro Molina ya es el área de la divulgación de la ciencia tenemos tenemos diversas actividades desde Explora Maule todas las semanas tenemos una charla por ejemplo de algún científico científica que aborda un tema específico verdad y lo da a conocer a la comunidad y también tenemos dos talleres súper entretenidos que los hacemos los días sábado ya que es un taller para niñas y niños en la cual ellos trabajan con algún especialista ya son talleres en la cual los niños están trabajando de sus casas a veces están con sus mamás verdad hay mucha gente de Cauquenes que ha participado así que lo invito a estar atento a las convocatorias que hacemos desde Explora y estos talleres van todos los sábados entre las 10 y las 12 de la tarde ya son dos en ese periodo y también tenemos una plataforma que está súper entretenida que también los invitamos a visitar que se llama recreoexplora.cl y ahí van a poder encontrar diferentes productos que nosotros hemos hecho desde videojuegos por ejemplo otros libros también hay un libro que está súper bueno que se llama Cubios que también es de ciencias naturales pero la gracia de eso es que los niños las niñas y la familia en general pueden recortarlo y armar un animal pueden armar un delfín por ejemplo un delfín chileno pueden armar un ave así que todos estos productos están alojados en esta página recreoexplora.cl y lo invitamos a visitarla y puedan divertirse y aprender de ciencia y tecnología con nuestra página perfecto siguen llegando los comentarios Elizabeth Grandón dice mi colega de ciencia trabaja con Explora y es una bella experiencia para los niños debates investigaciones conforman la comunidad tenemos más comentarios Jaime Mito Muñoz dice ¿cómo hicieron para que Estudio Ghibli colaborara con el libro? si quieren responder chicos mira buena pregunta en realidad buena pregunta muy buena pregunta si esto en realidad ojalá Estudio Ghibli no hubiese financiado yo creo el libro o de apoyo hubiese sido un honor yo creo o por lo menos patrocinarnos patrocinarnos así prestar el nombre pero no la idea fue pensada en ese tipo de ilustración ya de Estudio Ghibli Manuel Manuel Ortiz que es el diseñador del libro ahí tiene hay unos gustos personales ¿verdad? por la animación japonesa por este tipo de diseño y a mí igual me gustan mucho las películas Ghibli yo las sigo harto y de ahí nace un poco la inspiración para el diseño y también este diseño está probado que es atractivo para todos los públicos así que nos colgamos un poco ahí del fanatismo que tenemos de Ghibli y lo tratamos de plasmar en el libro pero en algún momento vamos a hacerle llegar el libro ahí al Estudio Ghibli a ver si nos patrocinan una segunda edición bonito sería ¿tenemos cuántos? ¿ocho ganadores durante esta noche Camila? tenemos ocho ganadores durante esta noche antes bueno quiero también agregar que los cubios que nos estaba mencionando Diego anteriormente son juguetes ¿cierto? están en formato paper toys para todos los profesores hay bastantes profesores que también nos están viendo en esta jornada así que ustedes pueden ingresar a la página www.recreo.cl y hay bastantes recursos educativos que les pueden servir para que ustedes puedan aplicar ¿cierto? con sus estudiantes como Diego les mencionaba anteriormente bueno Explora se divide en dos tenemos también el área educativa en el área educativa de Explora ¿cierto? estamos con diversos programas anuales donde trabajamos con establecimientos educativos con docentes de la región con educadoras de párvulo programas de integración escolar también trabajamos con profesores de educación básica y también investigación e innovación escolar donde muchos docentes de la región ¿cierto? realizan investigación junto a sus estudiantes para luego participar en el congreso regional y finalmente este congreso nacional que se hace bueno por estas condiciones contextuales en las que estamos ¿cierto? debido a la pandemia este año se va a realizar un congreso nacional virtual y también va a haber un congreso regional que más adelante también a todas las personas que estén interesadas y a todos los que nos están viendo van a poder ver ¿cierto? los registros de estos estudiantes junto a sus docentes que quieren entregar ¿cierto? los resultados y socializar sus investigaciones tenemos programas para los más pequeñitos las convocatorias ya están cerradas ya se está ejecutando este programa es la primera aventura científica que queremos que los niños y niñas vivan y disfrutan ¿cierto? que se empapen de las ciencias desde los niveles iniciales desde las primeras edades donde ellos a través de la alfabetización científica y del juego puedan lograr adquirir estos conocimientos científicos para poder luego relacionarse con el entorno de manera más amigable y poder sin duda comprender estos fenómenos científicos que van ocurriendo ya eso está a cargo de las educadoras de párvulo muchas educadoras de la región de jardines infantiles de establecimientos educativos han participado y es muy enriquecedor poder trabajar con ellos también tenemos una convocatoria abierta para las docentes que nos están mirando o para que le puedan comentar a sus colegas de UPA Lab ciencia en el territorio que está dirigido a primer ciclo básico ya así que todos quienes tengan jefatura o algún taller de primero a cuarto básico que quieran participar junto a nosotros está la convocatoria abierta tienen que inscribir a sus estudiantes y vamos a vivir una aventura bien bonita porque los niños hacen un viaje donde traspasan desde convertir su casa en un laboratorio de ciencias luego la casa se convierte en un museo en un espacio de museo patrimonial y finalmente en un espacio de creatividad tecnológica de innovación tecnológica luego se realiza como un desafío con la familia y bueno más detalles ahí lo pueden encontrar en la página de Explora para que vayan descarguen las bases se puedan inscribir y todo eso pero eso a grandes rasgos es lo que estamos generando a todos quienes quieran ser parte sigan nuestras redes cierto para poder estar en contacto tenemos espacios de red para poder compartir con docentes con públicos directivos o con las personas también que luego de esta jornada que quizás no hayan podido estar el día de hoy pero que vayan a ver esta transmisión en vivo cierto les interese hoy además invitar a todos los profesores a la gente que tiene que ver con los establecimientos cauqueninos que cuando explora hace convocatorias para participar de estos proyectos también participen y hagan finalmente vivir a sus alumnos experiencias bonitas y didácticas relacionadas con la ciencia con la cultura y que es como finalmente se aprende a través de la experiencia son aprendizajes que son más orgánicos y que se tienen a más largo tiempo entonces son bonitas iniciativas que ojalá todos los que se relacionan con el mundo de la educación también tengan súper presente sobre todo ahora que se trata de revalorizar todo lo que son los procesos educativos y que estos tengan una forma más didáctica y más integrada de los jóvenes donde se sientan parte y no como meros espectadores lateados en una sala de clase de solo teorías virtual además ahora virtual virtual sí esa es la gran dificultad y el gran desafío de los docentes actualmente en estos contextos y de las familias también aquí hay un rol importante también de las familias y que todas las familias que nos estén escuchando también como les mencionaba Diego hay espacios bien bonitos que se están generando en estos espacios del día sábado donde participa la familia donde la ciencia y la tecnología llega directamente a las casas donde pueden realizar estos experimentos pueden compartir pueden aprender también no es algo curricular cierto que esté dentro del programa de clases pero si ustedes están interesados en la ciencia y la tecnología pueden entonces ser parte de esas instancias que están para la familia los días sábados estimada Camila vamos a dar otra pregunta pero antes recordarle a todos los que van a participar que tienen que poner el sector de Cauquén Estanco Pellugue desde donde están participando su nombre si es que tienen un nombre de fantasía en el Facebook ¿verdad? un nombre real para asociarlos y la respuesta a la pregunta que va a dar Camila ¿cuántos libros vamos a regalar con esta pregunta Camila? Diego Diego ¿cuántos libros? ¿cuántos libros? Diego el malo en esta oportunidad no, no, no Diego no eres el malo pero aquí vamos a preguntarle al director del libro también ahí para darle el paso al director ¿cuántos libros tú crees que deberíamos? y yo creo que Diego debería decir la próxima pregunta mayor yo no yo tengo libros acá en Talca los puedo mandar a Cauquén ¿ah? puedo decir 15, 20 10 pueden ser 10 ¿no? 10 con mucho yo creo que está siendo demasiado generoso se puso mal a usted Patricio Patricio está ahí dificultando yo no soy el malo yo quise regalar harto por eso Diego regalando la mayor cantidad bondadoso y Patricio la traba la dificultad yo uso eso para sacarse la chapa de malo y que alguien tuviera que decir que no podemos que no podemos y pasarla pasártela a ti tiene que hacerse cargo de su programa primo Patricio oiga prima la pregunta que viene es muy fácil por lo tanto hay que responder el sector de donde son y la respuesta que es facilísima así que yo creo que si regalamos 5 porque yo creo que muchos van a chuntar los 5 primeros que digan bien la respuesta yo creo que estaría bueno sí, está bien está bien ya, está bien 5 ya, vamos a anotar aquí vamos a registrar 5 ya, 1, 2, 3 4, 5 ya ya, ¿cuál es la pregunta? pues si no hay la pregunta la pregunta es tiene que ser ah, ya, perfecto no si la tiene la Cami es mala nomás que quería ah, yo la estaba buscando acá en el libro de Molinay la más difícil que voy a ver ah, no, digo sí, Diego, digo si ya la tiene la Cami no, no, Diego no, no, dale tú nomás que la mía era muy difícil era muy difícil queremos que nos nombren uno o dos vamos a dar uno o uno más ya ya prepare por favor el teclado está le estamos dando tiempo para que esté directamente ahí donde dice comentario y comience a escribir rápidamente enviar ya, entonces para eso por favor no se le olviden a todas las personas que nos están viendo nombre sector y luego la respuesta ¿ya? eso es lo más importante ya, vamos a ir entonces nombre de un árbol nativo vamos a nombrar un árbol nativo no diré no diré nada esta vez no dice a él de nuestra zona de nuestra región de nuestra región sí, así es solo uno recuerden el nombre sector y la respuesta mira aquí ya tenemos la primera ganadora Daniela Martínez dice que es de Santa Sofía Cauquenes y su respuesta es Ruil Ruil bien excelente ganó Daniela Martínez de inmediato sí pueden ser para sumarle a la pregunta nativos y endémicos ya ya nativos y endémicos nativos y endémicos tenemos ya más respuesta así que Daniela Daniela ganó su primer libro Sol Tierra Naciente dice que su nombre es Solange pero Sol Tierra Naciente ganó de Nanto ¿no? sí, pero ahora no está dando el nombre para que la registremos ah, verdad Solange Ormasabal Solange Ormasabal ahí la registra Villa Alto del Río Cauquenes igual hay de respuesta como el peumo que también está buena pero como ya ganó queda descalificado el libro claro leería lo mismo no tiene sentido porque leería lo mismo Rodrigo Ríos que ha estado muy activo hoy día dice Rodrigo usted tampoco va a ganar más libros no ponga su sector ya está fuera fuera de concurso Emma Muñoz de Bombero Benítez ex Camino Nuevo ahora vive en Molina ahora vive en Molina y dice El Sauce ahí no sé pero vive en Molina vive en Molina tenemos la discusión de que vive lamentamos Emma lamentablemente Chaco en la provincia sí tiene que ser de la provincia para poder entregarle el pocha ¿y cuándo van a estar ustedes en Molina.net.cl regalando lindas? pronto pronto yo creo vamos a estar ahí próximamente en Maule en Maule Norte Jacqueline vuelve a cometer el mismo error de Nantes dice soy Jacqueline de Cauquienes Ruil pero no nos ponen ah de Cauquienes dice queda calificada esta vez Jacqueline o no? Ruil dice de Cauquienes soy Jacqueline de Cauquienes Ruil le faltó pero igual es de Cauquienes lo ideal es que diga el sector también pero es de Cauquienes yo creo que que califica ¿o no? ven que ustedes son los malos yo creo que estamos finalizando el programa no nos pongamos tan tan quequillosos yo creo que la diputada yo estoy poniendo el suspenso en el momento nada más que soy yo ahí está perdiendo votos la diputada mientras tanto falta la música de suspenso para poder ¿cuánto nos faltan de esta respuesta? ¿cuánto dijimos que íbamos a entregar? tres nos faltan tres son cinco nos faltan tres nos faltan hartos ya vamos con la siguiente Macarena Cortés del barrio Estación Cauquienes dice Ruiles habló en plural yo creo que está bien también Macarena sí también sí está bien premio para Macarena sí premio para Macarena además que ha participado en otras preguntas también la recuerdo queremos invitar también a la gente después cuando reciban sus libros ¿cierto? que sigan la red arroba naturaleza y en bajo abate molina y puedan etiquetarnos ¿cierto? ahí con la fotito del premio para Cauquienes Net también arroba Cauquienes Net y nos pueden etiquetar en Instagram para poder compartir ahí ahora dice ahora Víctor Manuel Víctor Manuel de Villa Comercio la respuesta es Boldo el jurado dice que sí da su aprobación así que sí, bien Víctor bien el boldo ahí en árbol nativo de la zona central sería el doceavo libro que lleva con Víctor Manuel oye que llevan hartos libros regalados ¿dónde los vamos a sacar ahora? ¿dónde los vamos a sacar? claro ¿los tienen en verdad o no? ¿la Cami los tiene? ¿la Cami los tiene? a mí me quedan dos el único que me queda es el mío a mí no me ha llegado ninguno que me registra los suyos van viajando van viajando van viajando el delivery se atrasó Marilyn Valenzuela dice que es de Vía Los Lagos de Cauquienes la respuesta es Quijay dice Quince el jurado bien bien sí excelente buena respuesta excelente otro libro más otro libro más ¿cuántos nos quedan estimada Camila? diputada ¿cuántos nos quedan libros? ¿cuántos más? ahora actualmente esta pregunta ya no nos quedan porque ya entregamos a los cinco ganadores de la respuesta sí ah ya perfecto entonces no nos quedaría más de esa respuesta teníamos más respuestas Minerva quizás sería interesante ah claro ah retulemos te retulemos dijo Quijay no tenemos ningún ganador te retulemos o sí no de retulemos yo creo que por ser una valiente que participó desde retulemos la Camila debería regalar su propio libro bueno le voy a regalar mi propio libro muy bien Minerva ahí le vamos a regalar mi propio libro está bien Minerva se ganó un libro también sí pero quizás sería interesante como para cerrar también y para que la gente pudiera contarnos por qué quiere ganarse el libro por qué le interesa este libro qué es lo que le ha llamado la atención el mejor comentario también podríamos premiarlo yo propongo eso propongo eso porque queremos saber queremos saber qué ha aparecido a esta instancia cierto por qué quiere ganar este libro por qué usted lo debería tener por qué qué características por qué usted y no otro así y ya estamos en la hora así que empiezan a responder al tiro para ir sacando ganadores porque los van a retar ahí porque se están demorando más de lo pactado como como la Cami ya hizo la pregunta nuevamente ha quedado eliminado nuestro amigo Cristian Sánchez dice Cristian Sánchez de población Fernández la responsable de que Cristian haya quedado eliminado nuevamente es Camila porque antes de leer su comentario dio la otra pregunta así que Cristian siga participando que ahora puede ser su momento cuántos libros Camila vienen con tu última pregunta cuántos libros pueden ser aquí en la última pregunta Diego a meditar estamos meditando según el nivel de la respuesta con el equipo según el nivel de la respuesta vamos evaluando podrían ser podrían ser tres caminos después podemos hacer un delivery a Cauquén a tu dirección dejámoslo en tres mínimo tres tres mínimo se pueden rascar con uno más después dependiendo de la respuesta digo yo ah mira Macarena Cortés que ganó hace poquito da las gracias dice que es profesora de historia así que bien Macarena ahí se lleva su libro un pequeño reconocimiento en medio de toda la labor que hacen los profesores también lo saben ustedes lo saben ustedes muchísimo que trabajan muy de cerca con ello y bueno la Cami que además es profesora eres una profesora enojona Cami o no yo me mantengo como profesora así que no quiero nada de la política en mi área por favor mi vocación siempre ha estado ahí no 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 era enojona no 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 era enojona bueno había momentos cierto donde algunos estudiantes se ponían ahí más desordenados y había que calmar un poco la sala de clases pero no enojona no me consideraba seria el momento cierto pero tratando de entregar lo mejor a mi estudiante ya chiquillos recordemos que tenemos la última pregunta de Cami es para las personas que quieran participar ya por los últimos libros al menos tres vamos a regalar así que solo tienen que responder por qué se quieren ganar el libro simple como eso recuerden el nombre el sector del que son en Cauquenes Chancope y Uwe y por qué se quieren llevar estos últimos libros Camila va a estar ahí muy muy acuciosa a la respuesta para regalar ya los últimos libros porque nos estamos despidiendo supuestamente teníamos que terminar a las diez chiquillos y ustedes gracias por por mantenerse por mantenerse ahí con nosotros en cualquier minuto nos conectamos pero Camila como eso como eso vamos a esperar las respuestas de la gente porque queremos saber cierto la opinión y queremos saber por qué ustedes deberían ganarse este libro puede que hayan ahí más ganadores también para que nos vayan comentando ahí están respuestas Sergio Pérez dice muy buena profesora y si es del barrio Estación mejor como respuesta a la profesora Macarena Cortés que se ganó un librito la camis un amor no creo que se enojona dice Dailin Araven uno de caras no corazones Dailin no la camis es muy amorosa mi prima es muy amorosa de verdad gracias primo nos apoyamos en la familia nos apoyamos en la familia de hecho Diego mañana mismo también se va a poner el apellido Díaz y vamos a generar aquí en la familia debo decir que nunca he visto a la camis enojada desde que la conozco así que hay un dato para la discusión espero que nunca no Pablo Amaro dice hola soy de San Clemente me gusta la lectura y sería muy interesante tener un nuevo ejemplar de las letras siempre es bueno Pablo interesante muy interesante su comentario pero lamentablemente en esta instancia estamos regalando a la provincia de Cauquienes queda fuera de bases queda fuera de bases que ha eliminado Pablo gracias por estarnos viendo Pablo de todas maneras pero claro pero resulta que no hemos recibido más respuestas y es la respuesta es la pregunta más fácil de todas solo que nos digan por qué se quieren ganar el libro y estamos recibiendo otro tipo de comentarios como por ejemplo Alejandra Vázquez que es de Villa Las Palmeras dice excelente personas las tres muchas gracias Alejandra muchas gracias Alejandra yo creo que solo por ese comentario Alejandra debería ganar su liga sí yo creo que sí al tiro Alejandra ¿qué dice la Cami? sí Alejandra Alejandra oye todo se tiran la pelota nadie quiere asumir que es el malo este grugo Macarena dice es muy relevante que las personas conozcan su entorno y que lo cuiden y se interrelacionen con las demás asignaturas ella es la profesora que ganó hace un ratito que nos entrega ese lindo mensaje además Pablo Amaro pone ahí unos monitos porque lamentablemente quedó descalificado por ser de otra comuna de la región del Maule. Lo lamentamos, Pablo, lo lamentamos. Que la Cami quiere ser concejala. No, 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 por favor, despolitice mi... Tu juicio. Despoliticeme, por favor. Jaqueline Soto Montesino dice Hola, mi nombre es Jaqueline, vivo en el sector centro, cerca del puente, en Cauquenes Maule. Su libro es demasiado llamativo y es un incentivo para las personas que no les gusta mucho leer un libro didáctico. Y pone aplauso. No sé si Jaqueline había ganado antes o no. Parece que sí. Sí, Jaqueline había ganado. Jaqueline ya teníamos acá registrada, el número 10. Jaqueline, muchas gracias. Jaqueline Soto. Sí, Jaqueline Soto. Cristian Sánchez, persevera. Soy del sector población Fernández y me gustaría ganar este libro, aprender más sobre el área de la biología. Soy profesor de ciencias químicas y me gusta mucho la temática que nos dan a conocer con este buen instrumento. Bien, Cristian. Hasta que se ganó el libro, Cristian. Muy merecidamente. Sí, se lo ganó. Se lo ganó. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cristian Sánchez, entonces, tiene ahí también su libro. Saludos para el profesor Cristian. Él ha participado ahí con Explora también en algunas iniciativas. Ah, muy bien. ¿No es Cristian Sánchez el de la tele? El profesor. No, no, no. Es familiar, familiar también. Aquí tiene un abrazo sanguíneo. Luz del Carmen Morales Álvarez, dice. Luz del Carmen Morales Álvarez, de Villa Retulemo, Cauquienes. Respuesta, me gustaría investigar de cosas y ese libro me gustaría para saber un poco más de ciencias. Luz del Carmen. Bien. Se lleva también ahí su libro. Sí, de ahí te lo da ahí. De ahí te lo da arriba. De ahí te lo da arriba. Luz del Carmen Morales Álvarez. Sergio Pérez, dice. Siempre es importante la lectura y sobre todo en estos tiempos. Sergio Pérez del Barro Estación, Cauquienes. Mira, Sergio Pérez. Sergio Pérez, concejal. Se llevó un libro porque respondió porque quería llevarse el libro. Bien. Súper, muy bien. Hasta autoridad lo tenemos viendo. Te va a llamar Sergio Pérez. Ofrecerte una lista, Camila. No, por favor. Joana Muñoz dice. Hola, soy Joana de Valle Grande, Cauquienes. Me gustaría tener uno de esos libros porque siempre es bueno aprender cosas nuevas, especialmente cuando uno tiene hijas pequeñas a quienes enseñar. Sobre todo cuando los libros son motivadores. Oh, qué bonita respuesta. Sí. Sí. Bonita respuesta. Sí, excelente. Un libro, un libro para ella. Sí, muy bien. ¿Ves cómo he registrado? Un libro para ella. Muy bien. Quiero decirle que usted, Patricio, ha excedido el máximo del libro. No, no, no. Máximo del libro y podemos ir a retirar. Está de bien. Está de bien. Devuelva el libro que va viajando, por favor. Regréselo. Puede decirle al delivery, devuélvase, por favor. Llévelo. Devuélvalo al remitente. Al remitente. Devuelvalo al remitente, por favor. Mira, hay personas que ganaron, igual pusieron su respuesta. Dice, me lo gané, pero quería ganarlo porque cualquier acercamiento audiovisual a la naturaleza nos hará apreciarla aún más, dice Víctor Manuel, que también se llevó uno de los libros. Sí, me lo pergunto. Lorena Fernández dice, yo ya gané, pero aprovecho de contar que como tenemos el primero, mi hija lo ama. La realidad aumentada fascina hasta los adultos. Si bien es para enseñanza media, es un libro para aprender en todas las edades. Felicidades. Qué bonito comentario. Sí. Rodrigo Ríos Espinaz se dice, felicitaciones al panel, muy interesante el live. Espero que repitan más seguido en nombre de la cultura. Genial que se incentive la lectura en nuestra provincia. Gracias, Rodrigo. Pero no se lleva un libro, Rodrigo. Ha estado intentando llevarse un libro durante toda la noche, Rodrigo Ríos Espinaz. Pero sí, Rodrigo está de los primeros. Él fue el primer ganador. La gente siempre quiere más Camila. Rodrigo, un abrazo y gracias por haber estado durante toda la semana. Y Jaqueline Soto Montesino, ahí mando también corazones, aplausos y libros. Bueno, muchachos, ya son las 22.40 horas. Yo creo que ya es momento de ir cerrando. ¿Cuántos libros regalamos al final, querida Camila? Diecinueve, diecinueve libros. Diecinueve libros. Diecinueve libros, guau. ¡Oh! Yo creo que deberíamos cerrar con una cifra redonda, ¿no? Hacer un esfuerzo, hacer un esfuerzo. No sé si le ha llegado más comentario ahí de las... ¿O quiere? Hagamos el esfuerzo. Es que como ya despedimos, la gente se está despidiendo nomás. Pero ya, pues, el último que diga, yo soy de, no sé, población Fernández, me quiero llevar el libro. Estaríamos y se lo ganan nomás. Y mira, aquí tenemos justo... Ah, no, los ganadores están comentando. Son ganadores agradecidos los chiquillos. Gracias a los tres, dice la Israelina Aravena, cariños a Cami, la futura diputada. Muy buena iniciativa, dice Macarena Cortés. La invitación a Macarena también para que incentive a sus colegas a participar de las iniciativas que tiene Explora. Alejandra Vázquez dice, muchas gracias por el libro. Cecilia Sánchez de Villa Futuro 2000, Barrio Estación. Yo también gané y quiero felicitarlos. Mi hija feliz porque ella es muy motivada con la lectura. Así que felicidades. Y parece que no va a llegar el último comentario. Y Luz del Carmen que también creo que ganó. Bueno, estamos despidiéndonos. Ahí manda corazones Luz del Carmen Morales que también fue una de las ganadoras de esta noche. Estamos despidiéndonos, nos llegó el último ganador. Era lo más simple. Yo quiero el libro 20. Claro, era el comentario que yo quiero el libro 20. Que diga eso, que diga eso. Yo quiero el libro 20. El número 20. Que diga, yo quiero el... Tenemos 40 conectados y ninguno dice, yo quiero el libro 20. La gente quiere más... La gente quiere más preguntas, pero por horario ya no podemos. Saludos de Villa. Yo quiero el libro 20. Saludos desde Villa. Las Araucarias. Se ve muy bueno el libro. Saludos a la tía Camila. Dice Elsa Pereira. Elsa ganó, ¿no? Parece que Elsa no ganó. Ahí está el número 20, vos, ¿no? Elsa ha sido el número 20. Sí, dejemos a él. Ahí cerramos con él. Ahí se lo regala a Rocío. Rocío fue mi estudiante también. Debe estar grande. Cuando estaba como en primero básico. Sí. Elsa Pereira. Ahí cerramos entonces con una cifra... Redonda. Redonda. Oye, no es menos regalar 20 libros en una noche, ¿ah? Estaban rajados los tíos de chichora. No éramos tan malos como... No éramos malos. Éramos malos. Tenía el corazón de mantequilla todos. Oye, gracias a todos quienes siguen... Ay, bien puso María Esther Medina. También me gustaría tener el libro. Gracias. No se toque el micrófono, prima, que no está haciendo sufrirlo, oye. Muchas gracias a todos quienes han estado participando. Excelente la iniciativa, la creación del libro. Muchas gracias por incentivar la lectura. La ciencia, saludos, dice Valentina. Así que... Ahí siguen los aplausos, corazones. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias a ustedes, Camila, a Diego, por haber participado esta noche. Les dejo minutitos finales para que se despidan, para que... Felicitar también a los ganadores de estos 20 libros que regalamos esta noche. Una bonita cifra, así que estamos todos muy contentos porque hayan participado. Todavía tenemos más de 30 conectados, así que muchachos, partimos por Diego para que se despida de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a ti, Patricia, por el espacio para dar a conocer el libro Molinaí y las diversas actividades que tenemos en Explora Maule. También agradecer a todos los participantes que estuvieron hoy acompañándonos. Y quisiera terminar mandando un saludo a todo el equipo del libro Molinaí. Nosotros somos dos de los autores. También está Manuel, está Claudio, está Karen, que los cinco somos el equipo que conformó y que creó este proyecto. y también a los asesores científicos que es en Rasne y también Claudio que son de la Universidad de Talca. Así que muchos saludos a todos y síganos en las redes sociales de Explora y también del libro Molinaí. A seguir entonces en las redes sociales de Explora, en Instagram, en Twitter también y en Facebook, ¿no? También tenemos Facebook, ¿no? De Explora sí, también. Explora sí, sí. Tenemos toda la necesidad en Explora. Sí. Bueno, y Camila tiene que despedir su late. Esta noche ha brillado en su late, así que despídalo con fanfarras. A su público, a su público. Despídase a su público, futuros votantes. Bueno, yo quiero agradecerle a todas las personas que han estado participando en esta noche, a todos quienes nos han acompañado. Agradecerles también al equipo, como mencionaba Diego. Nosotros vinimos, cierto, en representación de ellos, pero todas estas personas que realizamos este trabajo, como lo mencionamos anteriormente, fue un trabajo en equipo delicado, cierto, así que nosotros queremos darlo a conocer para que ustedes puedan interactuar. Los dejamos invitados para que visiten www.molinai.cl, también para que nos sigan en las redes sociales arroba naturaleza y en bajo abate molina, también en las redes de Explora, arroba Explora Maule en Instagram, y en Facebook para Explora Maule. Hay muchas actividades que estamos realizando constantemente, con mucho entusiasmo, mucho cariño, generando estos procesos de innovación científica para todas las familias y toda la gente, los estudiantes que nos acompañan. Así que eso, muchas gracias Patricio por este espacio, disfrutamos mucho junto a las personas que estuvieron, a todos los ganadores, a los 20 ganadores y ganadoras los vamos a estar contactando, así que por favor manténganse atentos, yo creo que a través de los mensajes internos de Facebook vamos a estar contactándolos para poder hacerles entrega de su ejemplar, para que lo disfrute, para que descargue la aplicación, para que escuche los audio relatos, ¿cierto? Y para que disfruten esta aventura y conozcan más acerca de Guatemala, eso. Muchas gracias a Camila, a Diego Miranda, Diego que es biólogo, Camila es profe, fue una bonita jornada, hablamos de cultura, de biología, de este libro maravilloso, ¿verdad? que realizó Explora con sus diferentes organismos asociados a la Universidad de Talca que además tiene una participación importante dentro de todo lo que significa Explora y que hoy 20 cauqueninos y cauqueninas se pudieron llevar gracias a esta transmisión, agradecerles su presencia, agradecerles a la gente que estuvo junto a nosotros y así como Cami invitó a participar de las redes sociales de Explora, bueno, recuerden informarse en www.cauquenesnet.cl síganos en Twitter en arroba cauquenesnet y en Instagram arroba cauquenesnet Chile un abrazo gigante a todos que descansen muchísimo sigan las redes de Explora y nos veremos en una próxima oportunidad que estén muy bien muy buenas noches chau que estén bien chau chau